Bien amigos, tengo la plena convicción de que aquí tenemos algunas personas que no las estamos aprovechando. Una de ellas es nuestro invitado que es Tácito Perdomo, que en los últimos años ha estado siempre cerca de la Junta Central Electoral. Le damos la bienvenida a Tácito Perdomo y vamos a comenzar con justamente el sistema electoral. Tácito, los años que te recuerdo desde cuando en el Partido Reformista ayudabas a Jacinto Peinado, ya pasó mucho tiempo, 20 años, más de 20. Y siempre cerca de la Junta. Posiblemente ha trabajado o ha estado presente con cuatro Juntas Electorales. ¿Esta Junta que participó en el 24 y que participará en el 28 o habrá una nueva Junta? Es una respuesta un poco difícil, ¿no? Porque está en manos del Senado lo que va a ser, ¿no? Lo que sí es conveniente que al menos uno de ellos de la Junta quede por la memoria histórica, pero no sé qué va a pasar. No conozco detalles, que debí conocerlo, todo lo que aspiran. Pero lógicamente esta Junta pasada, hay que decirlo, la Generalidad hizo un trabajo realmente loable. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No saludé, es una voz de estar aquí con ustedes, Julito. Esa es la verdad. Y esta Junta tácito, ¿hizo su trabajo? Sí, hizo su trabajo, sin duda. Hizo su trabajo. Y debo decir que estuvo al frente una persona que fue un gran toreador. ¿Tuvo? Un gran toreador. El presidente actual, hay que decirlo, ¿no? La Junta tuvo sus fallas, lógicamente, o no lógicamente, las tuvo las fallas. Pero en términos generales, las cosas en la vida hay que medirla por los resultados. Hay cosas que pasaron, que mejor no tocaron, se quedaron ahí, porque ya tenemos los resultados. ¿Eres partidario de que los partidos sean que recomienden a los miembros de la Junta? No necesariamente, porque son muchos partidos y son pocos. ¿Pero hay representantes de partidos? A veces pasa. A veces pasa, pero dicen que no, pero a veces pasa. ¿Está pasando ahora? Dicen que pasa. Nosotros no tenemos representación. ¿Tú no tienes pruebas? No tengo pruebas, pero dicen que pasa. Entonces, desde cuando cubríamos la Junta para diferentes medios de comunicación, nosotros, yo creo que ahora viene la pregunta, ¿cuántas juntas ha visto usted pasar? Porque yo creo que, lo estoy viendo ahí desde cuando muere el Cerda. Mucho antes. Desde mucho antes. Este, Julito dijo cuatro y yo comencé a buscar. Es que son muchas ya. En mi última etapa fue de cuando Lizardo, creo. Yo había estado antes, pero de cuando Lizardo, más o menos, ha estado en la Junta. ¿Y cómo ha visto usted que han ido cambiando los procesos electorales? ¿Qué tan complejos o simples se han ido volviendo con los años, comparándolo una elección con la otra? Como el país. ¿El sistema electoral ha cambiado a la par con el país? A la par con el país. Y está a la par con el país. Esa es la verdad. ¿Cómo ha estado el país? Bueno, esa es otra discusión. Complejo, multitudinario, todo. Todo eso es la verdad, ¿no? Pero ahí está y estamos viendo a ver. Julito me preguntaba algo y es bueno señalarlo. Yo entiendo que este proceso electoral pasado, hubo algo que no debió suceder. Y es que el escrutinio, que a veces escucho a algunas personas diciendo que fue automatizado, no fue manual, hecho a mano, con el palito, con todos los problemas del palito. Con todos. Y hay que decir que cuando se discutió en el Congreso que yo estaba, todos los partidos, la generalidad estuvo de acuerdo con que se hiciera automatizado, incluso el partido del gobierno, en la voz de Olivares. El doctor Olivares defendió el escrutinio y no el voto. Pero la Junta al final se decidió por hacerlo manual y hubo grandes problemas, pero ya pasaron. Escúchanos, pero son muchas las preguntas. La fusión de las elecciones, febrero y mayo, ¿es bueno o es malo? Es muy bueno. Que las fusiones. Sí, sí. Lo lamentable es que se dejaran para el 32, cuando pudo haberse hecho ahora. Ah, no se va a hacer el 28. No, eso. Es el 32. ¿Por qué no se podía hacer ahora? Yo no entendí porque había un candidato que... No, por un problema de periodos de vencimiento, pero eso, aquí se está resolviendo otra cosa con transitorio y porque ahí no ponía un transitorio. Ahí se puede poner un transitorio y anteriormente se puso un transitorio cuando le sumaron dos años al Congreso y a los municipios. Así que eso es tontería, pudo haberse hecho. No lo hicieron y es lamentable, debieron haberlo hecho. En estas elecciones venideras debieron ser el 28, juntas, por muchísimas razones, razones de todo género, desde económica, política, de lo que tú quieras, de tiempo, de la gente, de todo, de tensión, de estrés social y político, debieron ser juntas. Bueno, pero serán del 32, menos mal, que serán juntas del 32 en adelante. Sí, el señor te ha sido... Y esa preocupación que usted decía hace un momento con relación al voto manual que no fue automatizado. Ahora, cuando tengamos la elección junta, ¿eso no va a crear alguna dificultad que pueda generar hasta...? No, porque no es el voto, es el escrutinio. El voto aquí no estamos preparados todavía, eso habría que irlo haciendo por parte. Sí, sí, pero me refiero al conteo. Sí, no, no, al contrario. Ahí no hay duda, porque el voto tuyo lo va a leer una máquina que no va a estar cansada, que no se cansará, que nadie le habrá ido a decir, ni le ha ofrecido nada. O sea, que usted favorece el voto automatizado. Entonces, es mucho más rápido, más fácil. La lectura es mucho más rápida. Muy bien. Y el voto exterior, ¿usted cree que debe mantenerse igual o ya pasemos al voto por correo? Porque, fíjese que a pesar del esfuerzo de esta Junta Central Electoral que empadronó a la gente, la gente no fue a votar y hubo un gasto ahí en alquiler de locales y demás. Sí, fíjate algo. Tengo muchos años bregando con elecciones, decían, y he visto muchas cosas teóricamente muy bellas. Y después resulta un problema como el voto que se hace, se me olvida la palabra ahora, el escrutinio que se hace de cuánto voto tú logras para ganar una oposición. Bueno, antes era una lista bloqueada y cerrada y ahora es un voto preferencial. Eso era lo más lindo del mundo y se ha convertido en el peor tollo del mundo. Entonces, yo le tengo temor a eso. Porque hay que ver, quizás se pueda hacer, ir haciendo planes pilotos, de que vamos a hacerlo en España, vamos a hacerlo allí. Sí, pero mira, todo tiene su parte positiva y cuando lo que hay que ver es si la carga negativa es mayor. El voto en el exterior, tres circunscripciones, una en Italia dividida en tres o cuatro meses. No, no, el de España tiene una en Italia y una en Belia, en la vitrina de Holanda y toda esa cosa. Y después, está bien, representación en el exterior, con el costo y el resultado de los años. ¿Tú eliminarías eso? No, te voy a decir por qué. Por una cosa mezquina, quizás. Nosotros necesitamos el arraigo de nuestros dominicanos en el exterior. Este país vive de eso. Y si esos son elementos de arraigo. ¿Y tú liga eso a la remesa? Oh, pero claro que sí. En la medida que la gente se sienta vinculada al país, y eso es un mecanismo de sentirse vinculado, eso es bueno, pero además es su derecho como dominicano. Bueno, pero hay que ser, te lo digo con toda la mezquindad del mundo, eso contribuye de manera fuerte al asunto de las remesas, porque la gente se siente vinculada, no se desvincula. Porque aquí tenemos un problema, de aquí a tres generaciones, esos nietos... Perfecto, es positivo. Trácito, desde la muerte de Trujillo, surge Unión Cívica, PRD, PRD permanece todo el tiempo, todavía existe. Pero en el camino se cae Unión Cívica, la mayoría de los partidos desaparecen, otros se ponen más pequeños, hoy teníamos 34, de los cuales tú, por ejemplo, coge el PQD de Wessing, que tiene ya 10 elecciones, siempre más o menos entre 20 y 30 mil votos constantes. La partidocracia y la multiplicidad de esos partidos, y cuando esos partidos se convierten en bisagras, es decir, tu partido, que fue un partido mayoritario con Balaguer, luego se reduce, el PRD que está en ese camino con Miguel Vargas, ¿tú crees que el PLD va por ese camino, el PLD de Danilo? No me atrevo a decirlo. ¿No te atreves? Esto me atrevo a decirlo, pero si tú lo comparas con la experiencia, bueno, es un problema, sí, pero no puedo decirlo, no había que ver cuál es la experiencia, del Partido Reformista concretamente, que fue de alguna manera, por la razón que tú quieras, el partido más poderoso en algún momento, pero poderoso de verdad, y mira, se ha reducido, y esa es la verdad. ¿Quién es el jefe? ¿De quién? ¿Del Partido Reformista? Bueno, el presidente del partido, Quiquiantum, pero el jefe es un joven. Es que ya no hay líderes, ya no hay hay dirigentes, pero no hay líderes. Sí, pero aquí nadie tiene líderes en este momento. Perdón. En este momento nadie tiene líderes. No hay líderes. ¿De cuál? ¿De dónde? Aquí no hay líderes. ¿Dónde? Ojalá aquí hace falta un líder. ¿Y ustedes están trabajando? Por lo que hablábamos tú y yo por teléfono. ¿Hace falta un líder? ¿Y ustedes están trabajando para tener candidato propio o van a seguir apoyando? La circunstancia, dirán, mija. Pero no hay. No, pero es que el asunto no es de que tú tener o no candidato, es un asunto de, como te digo yo, de situaciones políticas que se dan. Entonces, un partido no puede trabajar para tener un candidato. Un partido debe trabajar para implementar un programa. Sí, pero usted sabe ya para qué son los 34 partidos, porque repite. Debería haber una limitación de estos 34 partidos. Habría que revisar la ley. Pero te voy a decir una... No, no. Pulito, no. Te voy a decir una cosa. Aquí se habla de los partidos pequeños, pero hay una gran verdad. La misma ley, incluso, y la actitud de los partidos grandes es hacia el bipartidismo, y así no. Es el partidismo. De que se queden dos partidos. Y las instituciones internacionales han estado en eso. Entonces, habría que revisarlo, ¿no? Pero el bipartidismo tiene cosas buenas porque mantiene una cierta estabilidad. Pero quizás... ¿El qué? El bipartidismo mantiene la estabilidad dentro del sistema democrático. Pero así... ¿Usted cree que no? El del rincón argentino. ¿Usted cree que no? No, no, no necesariamente. Simplemente, porque tú le imita el... Aquí hay unas leyes que permiten la formación de partidos. Habría que revisarlas. Y me pregunto a mí, y yo digo, sí, vamos a revisarlas. Cómo los partidos permanecen con su personería, cómo los partidos desaparecen o no. Pero te voy a decir que quería decirlo hace un momento. El asunto aquí es que esos partidos muchas veces no crecen. Porque el mecanismo, la forma, lo que hacen los partidos mayoritarios, los que están al frente del paquete, luchan porque así no pasan, así pasan las elecciones. Así, por ejemplo, mira... Ah, que usted está en contra del método de repartición de escaños, el método de Hohn. ¿Piensa que hay que variarlo? No, no, pero eso es otra cosa. Del método de Hohn siempre estamos en contra. Y lo quitamos en el 97. Porque estaba en la ley 58-84. Y logramos quitarlo en el 97. En la ley del 97. Sin embargo, la Junta, como el Congreso la dejó, cuando lo quitó, que fue Juan Martín, el jefe de esa comisión que era senador, y yo estuve allí en el 97, y Kiko Félix por los diputados, una comisión doble, y se quitó. Entonces, pero le dijeron a la Junta que como tenía poder regulatorio, que ellos regularan. Y pusieron el mismo método hasta el día de hoy. Una pregunta. Después lo hicieron por ley. Tú estabas allá. Sí, sí, así fue. Nosotros vimos cuando se habló de unificar las elecciones, una serie de reacciones. Una de ellas fue de la Junta Central Electoral, diciendo de lo difícil que sería en recursos y en lo que sería el conteo, el escrutinio, la forma de manejar unas elecciones el mismo día. También ya habíamos evaluado lo que era el voto preferencial, el método de Holmes, y lo complejo de todo esto el mismo día. Posterior a que usted acaba de mencionar en una realidad. Nos fuimos manual. Pero en el proceso pasado, yo recuerdo que yo llegué a votar en unas elecciones con una pantalla. Una cosa es el voto y otra cosa es el conteo. ¿Usted cree que es posible, ya en el 32, cuando sea, realizar unas elecciones y contar esos votos de una forma efectiva manualmente? Creo que no. Como no lo fue ahora. ¿No? ¿Ahora no lo fue? No, no, claro que no. Pero tuvimos resultados temprano. Por suerte. Y todos los aceptamos bien. Eso es lo mejor para el país. Pero te voy a decir algo ahora. Y esos votos están ahí. Y mejor que no se haga. Pero sería interesante, ya los resultados se han conocido y no hay nada que cambiar, que se hiciera una auditoría. ¿Y qué puede aparecer en una auditoría? De todo. De todo puede aparecer. A los niveles de las candidaturas plurinominales, o sea, de diputados, de regidores y de vocales. Puede aparecer de todo eso. Y aparecería de todo. Aparecería de todo. Esa es la verdad. ¿Y usted no cree que eventualmente nosotros tenemos que quitar eso del voto preferencial y del método de Homs? Quita todo eso. Claro que quitarlo. Los dos son dos barbaridades. Digo, o sea, el preferencial teóricamente... Sobre todo lo de los regidores. Era una locura. Digo yo, el voto preferencial teóricamente es bueno, pero la práctica aquí no ha dado resultados. Y el método de Homs simplemente favorece a la mayoría. Y eso, como te digo, lo logramos quitar en el 97 pero permaneció y ha permanecido todo este tiempo. Lamentablemente. Pero sencillamente porque favorece a la mayoría. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el diputado nacional. Que la idea del diputado nacional era para favorecer a los pequeños y se lo han cogido a los grandes. Esa es la verdad. Porque todo lo que se mueve aquí en la ley, cada vez que se mueve algo en la ley es para favorecer a la mayoría. La U o dos mayoritarios. El método de selección de Homs es el más utilizado en la región y también en Europa. Porque el otro sistema, si bien es cierto que le da oportunidades más a los partidos minoritarios, pero como que cuando entra toda esa representividad al Congreso eso es más difícil ponerse de acuerdo. No, no en absoluto porque es un método y es lo que se hace para mí el más elemental y el más justo de lo que conozco es el método del cociente y el reto mayor. Como se determina cuántos diputados son, cuántos votos hubo y se dividan los votos entre los diputados. Bueno, quien tenga esa cantidad tiene una posición y si sobran alguna diputación el que tenga el resto mayor. O sea, el que tenga la mayor cantidad de votos y es mucho más fácil y más justo. pero alguno de esos métodos no incluye la posibilidad de que un partido pequeño no haya logrado una representación de una comunidad pero pueda ser diputado nacional si se suman lo que fue la totalidad de sus votos a nivel nacional. Esa fue la idea. La idea. Pero la votaron. Digo, se aplica y no se aplica. O sea, de cierta manera pero lo que se ha procurado con el voto como el diputado nacional es favorecer a quien ya tiene representación en todas partes sobre representación darle más diputados. Eso es lo que se ha hecho desde el inicio. ¿Y usted considera que ha valido la pena tener representantes elegidos en el exterior? Sí, eso vale la pena. Se decía porque hay el asunto del arraigo y eso contribuye al arraigo y todo lo que contribuye al arraigo de nuestra comunidad de fuera es positivo y eso contribuye. ¿Cómo? No entremos en esos detalles serios pero contribuye. La gente está pendiente y eso es bueno que estén pendientes. ¿Y el financiamiento de los partidos? Desde nuestro punto de vista no es muy equitativo que tres o dos partidos se lleven el 80% y el resto se quede con el 20%. al... ¿Y la forma de calcularse en base a votos? A lo que le dan una chiripa. No es verdad. Yo he oído hablar que los partidos que el dinero que le dan era... No, no, no. A mí me sirven un poco de dinero los grandes. He oído hablar en contra de eso. Quien lo propuso fue Peña Gómez y Julito se acuerda. Lo propuso Peña Gómez que cuando se lo plantean aquí que yo estaba ahí no me lo contaron y que dice bueno vamos a llevar a hacerlo al doctor pero yo no tengo mucha esperanza ¿no? Y que fue cuando el doctor y el doctor le dijo que sí que el doctor Peña Gómez tenía razón. Te lo digo para que nos digan que una cosa es para la guerra. Con respecto al económico hay algo que muy ágil nadie lo quiere tratar. Los fondos electorales se ponen y se supone que se resuelve el problema se supone que resuelve el problema de que vengan fondos raros. Sin embargo el costo de la vida el aumento de población hace que lo que se le da a los partidos para ellos es insignificante. Es decir que necesitan más recursos y lo buscan con los empresarios con compromisos que hacen pero hay algo que yo no sé si es legal. Cuando la Junta le entrega un dinero mensual o cuando sea al al partido lo primero es que si el gobierno tiene derecho a retener a retardar esos fondos y segundo si cuando se le entrega el dinero al partido el partido está en la obligación de decir mire usted el candidato a senador por tal provincia tiene tanto eso no se usa ¿por qué? No es que no se usa se usa de alguna manera pero el asunto es que los dinero te voy a poner caso nosotros nosotros recibimos ahora un millón y pico mensual ¿cuánto? un millón y pico de un millón cuatro años no mensual pero durante los cuatro años pero qué pasa nosotros tenemos más de 20 locales en el país ¿cuánto pagamos de luz de 20 locales? ¿cuánto pagamos de luz? ¿cuánto pagamos el teléfono? ¿cuánto pagamos de la persona que cuide el local y lo limpia? quizás le dan más de 50 millones durante los cuatro años más o menos más o menos diríamos pero yo te pongo esos gastos de luz se van en locales se van en locales lo que reciben los partidos pequeños los grandes reciben entonces cada candidato tiene que buscarse en su cuarto en general al final al final en el año de las elecciones ahí dan el doble del dinero si en vez de dan un millón y pico nos darían tres millones y de ahí hay que sacarlo de la campaña hay que hacer la campaña pero no solo la campaña si tú tienes y por eso es que bueno automatizar el escrutinio si tú tienes 15 mil colegios en este país que son más y tienes que gastar 10 mil pesos en cada uno el día de las elecciones son 150 millones ¿dónde están? entonces el día de las elecciones se van los 50 millones oh claro claro a los pequeños es la verdad no es lo que dicen yo he escuchado en estos días que campaña con lo que le dan a los partidos puede que sí vamos a quitárselo pero vamos con la ONG ¿cuándo se le da a la ONG? ¿vamos a quitarlo a la ONG también o no? vamos a eso vamos a cobrar lo que se des aquí ¿quién le paga a los observadores? a los observadores no al delegado a los delegados lo paga cada uno delegado no hay unos observadores que son de participación que no son de partida eso cada institución que paga es la junta no no eso no lo paga nadie eso lo paga cada institución que manda la institución que lo manda que recibe fondos internacionales es la gran verdad pero es una un poco difícil es un poco en esa institución yo no quiero estaría a favor en contra veremos a ver y el país necesita que se haga para tener un resultado positivo de tu presencia aquí ¿qué te gustaría o tú verías bien sin que sea una crítica que se cambie en el sistema electoral dominicano? primero la desaparición porque ha sido un fracaso del voto preferencial cambiar el método de Jón por un método que no favorezca a la mayoría este que el escrutirio sea automatizado y algo que se ha logrado ya que las elecciones vayan juntas ojalá fueran en el 28 pero van a ser en el 32 eso ayudaría al sistema electoral dominicano mucho esas medidas vamos a ver a futuro cuáles son el asunto del diputado nacional que vaya a la intención inicial que sea favorecer a los partidos pequeños y no a la mayoría que ya tiene representación y asumen más representación porque si tú tienes diputado en todas las circunstriciones y provincias ¿para qué necesitas más diputados? ¿para qué? ¿por qué? que le den a lo que no tienen mire y el partido se está organizando en este momento el partido reformista se trabaja se trabaja lentamente con muchas dificultades con muchas limitaciones pero procurando ¿sabe que yo me equivoqué porque yo pensaba que Quique Antún iba a ser el embajador dominicano en Panamá pero vi algunas informaciones de la semana pasada de que Roberto Salcedo eso se quedó sin efecto no yo me estoy enterando contigo ¿ustedes son aliados del gobierno? bueno fuimos aliados en las elecciones pero las alianzas al final terminan el día de las elecciones de ahí en adelante depende de lo que el otro quiera esa es la verdad eso es lo que dice la ley las alianzas son hasta el día de las elecciones ¿cuál es tu posición? solamente en la Junta Central Electoral ¿cómo? tu posición en el partido está en la Junta Central en la Junta Central en la Junta Central en la Junta Central en el en el en el directorio presidencial lógicamente pero en la Junta Central Electoral esa es la verdad y un un delegado ante la Junta en los tres años que no son de elecciones ¿qué hace? no en la Junta hay se dan situaciones ¿no? el estudio de cómo se van a hacer las cosas de lo que viene por ejemplo ahora estamos hablando sobre la nueva cedulación que del punto de vista del partido reformista más que la cedulación más que el padrón electoral más que las elecciones está el registro civil que la Junta dijo en estos días nosotros en la última reunión que hay 2 millones 800 mil inconsistencias de todos los tamaños y eso pone en riesgo la garantía de la soberanía nacional y nosotros decimos que lo fundamental es ir al estudio a la revisión del registro civil donde de esos 2 millones 800 mil que es el 33% la mayoría son tonterías pero también hay su marco bien vamos a dar las gracias a Tácito Perdomo a pedirle que no se nos pierda tanto tiempo él es delegado ante la Junta Central Electoral del partido reformista social cristiano Tácito gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias a ustedes